Tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Carolina Salvatori, cardióloga especialista en obesidad y diabetes, quien hoy se refiere a la salud cardiovascular en la mujer. Hola, ¿cómo están? Gracias Ana María por invitarme a este espacio de Hablemos de Salud. Hoy me encantaría compartir con ustedes que la mujer se debe ocupar de su salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque una de cada tres mujeres muere hoy de enfermedad cardiovascular y es por lejos, más allá del cáncer de mama y del cáncer de cuello de útero, la causa de muerte. Por lo tanto hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes es que debemos empezar a cuidar nuestra salud cardiovascular. Uno piensa que la menopausia es el punto en donde debemos arrancar hacia adelante para empezar a ocuparnos. En realidad la salud cardiovascular debe empezar a cuidarse desde niñas, desde adolescentes. ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son esos pilares a los cuales queremos apuntar? Uno, el ejercicio. Las recomendaciones son 150 minutos de ejercicio moderado durante toda la semana y dos veces por semana ejercicios de fuerza muscular. En segundo lugar, el sueño. Cuidar al menos de tener 7 horas de buen sueño, de buena calidad. Y por otro lado, la alimentación. Una alimentación baja en sodio, baja en ultraprocesados y una alimentación variada y que tenga al menos 30 plantas durante la semana. Esos serían los tres tips básicos para poder apuntar a llegar a tener un estado de salud cardiovascular óptimo para asegurarnos una calidad de vida excelente. ¡Suscríbete al canal!